¡Suscríbete! ¡Vas a sentir el placer de ver morir! ¡Vas a matar y te vamos a fracasar! ¡Que aprendas a sentir el placer de destruir! ¡Dicen que la gente me gusta de demente! ¡Que estoy enfante loco, tengo rayado el coco! ¡Que estoy enfante loco, tengo rayado el coco! ¡Que todo lo que dice, soy aún peor! ¡Que frío como el cielo, me río del dolor! ¡Suscríbete a la guerra, retrasa la tierra! ¡Ustedes, compañeros, todo lo que te digo! ¡Ustedes, compañeros, todo lo que te digo! ¡Que fuente loco, el rey de todo el mundo! ¡Ey, fuente loco, el rey de todo el mundo! ¡Ey, fuente loco, el rey de todo el mundo! ¡Nadie sabe cómo fue! ¡Nadie sabe cómo fue! ¡Todo fue muy de repente! ¡Todo fue muy de repente! ¡Coco a poco va saliendo! ¡Coco a poco va saliendo! ¡Y una zona muy caliente! ¡Y una zona muy caliente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!